Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más de GTA 5 Live Y aquí estamos en otro todos contra mi como estáis viendo Y efectivamente empezamos desde detrás del todo Y aquí vamos, 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 venga, venga, venga Vamos todos, vamos Venga, 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 estamos aquí a tope chicos, estamos a tope O sea, hoy estoy que lo parto Hoy estoy que, que madre mía, no me gana ni el mayor conductor de ambulancia Como veis he cambiado los coches a ambulancia ya que en el último puse barracks Y los barracks me dijisteis que se movían muy lentos Que se era muy fácil de negar el dislike Así que en este pues he puesto ambulancia para que todos estéis contentos La verdad es que son poquitas personas, son 7 personas, bueno 8 Y este tío que se cree que me va a matar y una caca me va a matar Vale, vale, este vuelca, ¿sabes? De repente me lo encuentro y vuelca en medio de la carretera Las cosas de la vida Vale, cuidado con este, que se cree que me la va a liar Pero no sabe que yo soy tan irrepida ni red, pues Nadie se la puede liar porque te derramo por aquí, ¿sabes? Y tú te vas a Pernambuco y este por aquí No, 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 uh, vale, uh, vale, bien Por aquí, perfecto, perfecto Estamos controlados chicos, estamos controlando, mira, con una mano, eh Con una mano, impresionante, impresionante Bueno, también deciros que la camiseta pone pucas, ¿vale? No pone, no es con la letra que estáis todos pensando Que sois unos mal pensados y sé que me lo ibais a poner por los comentarios Así que pone pucas, ¿eh? Por aquí, por aquí, pero, 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 pero Vale, no preguntéis, no preguntéis cómo he salido de ahí O sea, con las ambulancias es verdad que es mucho más difícil, ¿eh? Mira, pone uno a la derecha Felicidades, 17 años Pues muchas gracias al que me lo ha escrito, que sinceramente no me ha dado tiempo A mirar el nombre Vamos chicos, vamos por aquí, eh, hay casi Por aquí, eh, 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 oh Oh, corre, no Vale, 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 madre mía, madre mía Vale, llevo uno detrás pegado, tío Llevo uno detrás pegado, o sea, llevo detrás pegado al mundo No sé cómo cojones estoy resistiendo, pero El caso es que estoy resistiendo Vale, vamos a hacerle el lío O sea, el lío de que voy por aquí, pero Me doy la vuelta por aquí, ¿sabes? Venga, otro día, otro día Y ahora me meto por aquí Bien, 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 bien Venga, 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 perfecto, perfecto Dos minutos treinta segundos para que Dani Rep, el youtuber, se proclame campeón de este nuevo episodio de Todos Contra Mí ¿Ganaré o perderé? No lo sabemos Lo veremos en el próximo episodio Bueno, en verdad no, porque lo vais a ver en este, pero El caso es que venía a cuento Vale, me meto por aquí ¡Uy, no! ¡No! ¡No! ¡Mierda, tío! Me ha dado con el... Me ha dado con el final No, no, no me atropelles ¡No me atropelles! ¡No! No me mates, no me mates, no me mates No me matéis, no me matéis No me matéis, tío, no me matéis No me matéis, no me matéis ¡Dios, que me escapo! ¡Pero que me escapo! ¡Pero que me escapo! ¡Que me escapo! ¡Que me escapo! ¡No! Soy tonto, tío O sea, soy tonto Soy tonto Soy tonto, soy tonto Soy tonto, soy tonto, 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 tonto Soy tonto, soy tonto Bueno, chicos, no pasa nada Me saco otra moto de la manga Aquí estamos, queda un minuto de partida Un minuto de partida Segunda oportunidad Madre mía, que aquí este viene con la moto Yo me voy por aquí Aquí nadie puede quedarme ¡Vamos, vamos! Madre mía, mira, mira, por aquí, por aquí Perfecto ¡Ostras, chaval! Queda un minuto, chicos Un minuto, tengo aquí mi moto Que me ha sacado de la manga Obviamente me han ganado los suscriptores Pero para terminar la partida Pues vamos a terminarla bien Y bueno, pues Vamos a intentar resistir este último minutillo Que, por cierto, vamos a jugarnos un poquito A ver si sale bien ¡Ay, champión! ¡Ay, champión! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡De mi vida la que he hecho ahí! Que parecía una maldita serpiente Y dando zigzag, tío ¡Madre mía! 50 segundos, chicos Me la juego igual Venga, venga, me la juego igual, ¿eh? Pero atentos ahora, ¿eh? Atentos ahora a lo que voy a hacer Me voy a quedar quieto, me voy a quedar quieto Y ahora hago así ¡Pero hago así! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y a este le derrapo por aquí Y a este, pues, le derrapo por aquí ¡Oh, no! ¿Por qué tengo tan mala suerte, tío? Me chocó con la parte trasera de todas las... ¡No, no, 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 no ¡Madre mía, que no me dan! ¡Pero que no me dan! ¡Pero que no me dan! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! 20 segundos, chicos 20 segundos Me han tirado dos veces ¡Pero no pasa nada! ¡Yo soy feliz! ¡Yo soy... ¡No! Me tiran, tío, madre mía Me van a matar, tío ¡No me quedan a la vida! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! Y muero en los últimos 7 segundos ¡Me encanta! Bueno, chicos Pues aquí nos despedimos Los suscriptores me han pegado una paliza Se me acaba la... Y se me acaba la batería de la cámara, tío ¡Pero, pero! ¡Madre mía, tío! Se me acaba de acabar la batería De la maldita cámara, chicos Bueno, pues como veis La verdad es que este... Este nuevo diseño de todos los controles Por así decirlo es mejor Ya que si no me matan ni una vez Pues gano yo Pero si me tiran de la moto Pues puedo coger otra moto Ya que como habéis fijado Al principio del mapa Pues hay más de una moto Así que pienso que así está más entretido Ya que aunque me tiren Y aunque yo pierda Pues al fin y al cabo Terminamos el vídeo Que son 5 minutos Con otro tipo de... Bueno, con otra moto, ¿no? Aunque ya yo no pueda ganar Así que nada, chicos Pues aquí finalizamos El ganador ha sido el señor Ochoaida Pues espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Y os favorito si os ha gustado Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós